Dentro de este tipo de señales que han sido captadas en el espacio y que han suscitado una gran cantidad de expectación, no solamente a nivel de los medios, sino de estudios científicos, hay unas que me llamaron muchísimo la atención y de hecho estuvimos hablando al respecto con Débora y fueron unas señales captadas desde Ganímedes precisamente por la NASA. ¿En qué se basan estas señales que fueron captadas, Debo? Bueno, esto se dio a conocer en el año 2011, la NASA había lanzado la sonda espacial Juno para acoplarse al planeta Júpiter y dedicarse a estudiarlo, no solamente al planeta Júpiter, sino también a sus lunas. En julio del año 2016 se produjo este acople y por primera vez se había detectado una señal de radio procedente del satélite más grande del planeta, justamente ahí es donde nombramos a Ganímedes, que es el satélite natural más grande de Júpiter y del sistema solar. La emisión de radio duró alrededor de 5 segundos, la NASA desde ya desmintió que se tratara de un contacto alienígena, pero el embajador de la NASA en UTA, Patrick Zweigins, aclaró que esta emisión de radio detectada en Ganímedes no es un ET, sino que corresponde a una función natural. Como si fuera, o sea, en este caso como si fuera una señal producida por el movimiento de Ganímedes. Esto es algo muy interesante y es que creo que él vana mucho con algo que hablaba hace unos minutos y es que precisamente debido a la gran tecnología que tenemos hoy en día, comentan estudiosos de la astronomía, entusiastas, divulgadores, científicos como Germán Puerta, que es muy posible que estos sonidos en realidad hagan referencia a los movimientos de estos cuerpos que existen en el espacio. En el caso de Ganímedes, una de las lunas más imponentes de todo el sistema solar, probablemente lo que se captó por la NASA fuese algún tipo de sonido de resonancia extraña que tienen en este caso los cuerpos que se encuentran en el sistema solar, por ejemplo, y los invito a todos a que hagan este ejercicio práctico. Si ustedes buscan en YouTube o en Google sonido de la luna, la luna tiene un sonido, la tierra, nuestro planeta tiene su propia vibración, entonces a nosotros nadie, nada nos dice que también los otros cuerpos que se encuentran en nuestro sistema solar produzcan algún tipo de vibración. A mí me encantaría conocer la opinión tuya, Debo, al respecto sobre este tipo de vibraciones del espacio. ¿Tú qué crees que hay detrás de esto? ¿Algún tipo de inteligencia que viene de otro lado del sistema solar de la galaxia? ¿O realmente son simplemente fenómenos que se pueden explicar básicamente como un tipo de señal que captan los aparatos desde la Tierra, pero que no revisten mayor misterio? ¿Qué opinas al respecto? Y a veces yo pienso que tal vez sea la búsqueda de inteligencia, pero a la vez digo, ¿qué podrían llegar a encontrar en la Tierra, no? Si cada vez está peor. Me pongo en el lugar de los alienígenas, digo, ¿qué buscaríamos, no? Pero bueno, es muy misterioso, la verdad que llama mucho la atención y uno a veces no quiere pensar, pero hay algo más allá, aunque no haya una explicación tal vez certera, uno por ahí también, esta cuestión, te seduce este misterio, ¿no? Saber que hay algo más allá del planeta Tierra, ¿no? Además de encontrarnos aquí en La Clavícula del Diablo, tanto Alejandro Bernal como Débora Pedreira, tenemos espacios alternativos. A mí me pueden encontrar en el canal de YouTube, El Kaiser Analógico, un canal de videojuegos donde van a poder ver reseñas de videojuegos directos y también entrevistas en vivo. Al igual que también mi otro canal, Otro Día Panazar, en donde van a encontrar presentaciones de bandas independientes, entrevistas en vivo y también informes musicales. Y por mi lado me pueden encontrar en iWast Games, donde estoy realizando directos, reseñas de videojuegos, información, videoreacciones y todo lo relacionado con el apasionante mundo de los videojuegos. Y también tengo un espacio de enigmas llamado Mandragora Misterios, donde realizo investigaciones y hago entrevistas sobre este tópico tan intrigante. Me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como arroba Débora Pedreira. Y por mi parte me pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram en arroba Ale Bernal Pérez con doble S.